Que se vive en Puebla, yo me pronuncio en contra. Y pues ojalá dejen de estar presentando estas ocurrencias que solamente tienen el objetivo de llenar o de justificar el cobro de la dieta legislativa de algunos o para sus informes legislativos que ya están en puerta, porque en serio que es una aberración lo que están proponiendo. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a negar el acceso a las personas? ¿No van a poder entrar al estado de Puebla quienes no traigan cubrebocas, quienes no acepten un cubrebocas, quienes no acepten que los policías les hagan estas revisiones corporales? O sea, es absurdo lo que están proponiendo. No me extraña porque la propinante se ha caracterizado por eso, por plagiarse leyes y por presentar puntos de acuerdo, iniciativas y reformas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero sí me preocupa más que quienes sí tienen experiencia, quienes dictaminan que son los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, que por cierto su presidente forma parte de esta comisión permanente, se pronuncien a favor de esta aberración. Me extraña mucho porque además ya fue presidente municipal. Muchos de ustedes que están aquí conectados, diputado Morales, el diputado Arturo de Rosas, tienen experiencia y nada justifica que los policías municipales se pongan a hacer estas tareas. No, no es facultad de los policías estatales. ¿Ustedes han visto que la Guardia Nacional haga esto? ¿Ustedes han visto que la Guardia Nacional haga esto? Lo hacen elementos de protección civil, lo hacen médicos, las áreas de apoyo en materia de salud, en aeropuertos. Los policías no son los que están tomando la temperatura en los accesos de los aeropuertos, es personal especializado. No son policías federales o de la Gendarmería o de la Guardia Nacional. Entonces, me extraña mucho que se pronuncien a favor de este punto de acuerdo. Va a ser letra muerta. Espero que así sea.